El título de la canción con la que participo en el certamen es Lluvia. La canción la escribí porque en Francia llueve mucho y bueno, al principio era un poco como que bajón, todo el día lloviendo, pero bueno, también me di cuenta de que la lluvia a veces te ayuda a conectar con tus propias tormentas y te ayuda a sacar cosas que llevas dentro. Lluvia cae Más brotan ansiosas por soltar Agua que moja mi tierra Llueve mi tierra Llueve mi tierra Más brotan ansiosas por soltar Más brotan ansiosas por soltar Si solo saliera el sol Si todo fue así de color Más brotan Más brotan ansiosas por soltar Más brotan ansiosas por soltar Más brotan ansiosas por soltar